Bueno, muestro la imagen de este poste que está en la calle Sarmiento, casi casi llegando a la esquina con Italia. Dicen los vecinos que está quebrado y que es una complicación y un peligro también debido a esta situación climática que nos toca transitar. Así que seguramente la gente de Edes o el municipio que tiene que ver con el hambreo público, que siempre están atentos a lo que publica Mapuchito, acudirán rápidamente. Así que repito, para que les quede claro, esto es Sarmiento, casi esquina Italia en Carmen de Patagones. Los vecinos reclaman porque este poste está quebrado y tienen miedo de lo que pueda ocurrir, entre otras cosas, quedarse sin el suministro de energía eléctrica si ocurriera algo más importante que lo que está pasando hasta este momento. Así que para los amigos del municipio Odedes, Sarmiento, casi esquina Italia, Carmen de Patagones.